¡Es oficial! Llega el Comité de Gumi, pero ¿qué es todo lo que tienes que saber de este evento? ¡Miremos! Gumi ha sido oficialmente revelado sin querer queriendo. Una vez más. Ahora, se nota que el anuncio sale hoy, probablemente salga una o poquito más después, una hora o poquito más después de que este video salga. Lo digo porque varias cuentas de Pokémon GO publicaron esto sin querer queriendo. ¿Viene ahí? Así que el blog post todavía no está, por lo que es posible que haya algún detalle de información adicional que no sepamos en este momento. Pero sinceramente lo dudo, ya que no es como que los Community Days tengan tanto extra. Tendrían que tener alguna sorpresa adicional demasiado fuera de lo normal. No creo que sea el caso. Así que bueno, Junio, Community Day, Gumi, 9 de Junio de 2pm a 5pm hora local. Es el horario que van a ustedes querer jugar esto. Es bastante pronto. Es al puro inicio de Junio. Tómenlo en cuenta. No estamos ni empezando Junio y ya es de una vez Community Day. Así que, ok. Vamos a ver los detalles. Número 1. Doble caramelo por captura de Pokémon. Obviamente, triple polvos. Dios mío. Piensen en esto. Es Gumi. Es un buen Poké. Triple de polvos. Doble caramelo. Doble posibilidad de XL. Tres horas de Zeus. Tres horas de incienso. Excluyendo el diario. Sorpresas en los snapshots. Hasta cinco Gumi's probablemente. Es más, tiene que ser eso. Un intercambio especial adicional al día. Para un total de tres especiales al día por la temporada. 50% menos de polvo estelar. Esto. Este es un Community Day. Y asas, asas, asas. Increíble. Pero increíblemente bueno. Así que, gente. Es ya solo esto. Nos deja en un lugar hermoso. Pueden no decirnos que. Pueden decirnos que no va a tener ningún movimiento especial. Y ya. Listo. Pero aquí está la cosa. Cuando estaba viendo la gente especular. Porque la gente de Pepe obviamente está empezando a especular. Ok. ¿Qué tal si le ponen esto? ¿Qué tal si le ponen aquello otro? Porque no se sabía que le fueran a poner. Vi un montón de gente especular sobre Puño Trueno específicamente. Más porque Puño Trueno se lo han puesto a muchos Pokés esta temporada. Pero mucha gente está especulando positivamente sobre Puño Trueno. Y déjenme decirles. Que el movimiento. Vaya. Me va a atrolar así. Déjenme decirles que el movimiento es. Puño Trueno. Oficialmente. Gudra va a aprender Puño Trueno como Legacy dentro del Community Day. En esta ocasión. Esto es muy interesante. Ya les voy a mostrar que tan interesante de hecho. Pero a ver. Puño Trueno ya lo conocemos. No es ninguna sorpresa de cómo es o cómo no es. Es lo que es. Así que tienen que evolucionar Sligo durante. Este durante el evento para esto. Ahora dice. Sligo puede evolucionar en Gudra. Cualquier. Teniendo el. Cuando esté lluvioso. O con el cebo lluvioso. Ok. Voy a asumir. Porque esta es una situación parecida a la de Vikavolt. Que necesitaba un cebo. En este caso. Gudra necesita un cebo lluvioso. O que esté lloviendo en el juego. Para que se evolucione. Voy a asumir que nos van a arreglar cebo lluvioso. Y de una vez les voy a advertir. Pongan cebo lluvioso. Al inicio del evento. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes tienen poquitas pokeparadas cercanas. Cuando ustedes ponen el cebo. Va a durar tres horas enteras. No se va a acabar pronto. Para luego poder poner el cebo lluvioso. Y poder evolucionar a Gudra. Entonces vamos a querer tener cebo lluviosos. Con antelación. Y que estén puestos desde el inicio. Y ya luego uno va y evoluciona cuando sea. Así que tomen eso en cuenta desde ahora. Se lo voy a repetir más adelante. Cuando haga el video de preparación del evento. Pero tomen eso en cuenta. Fuerte fuertemente. La verdad es que sí. Pero sí. Tomen eso muy fuertemente en cuenta. Por favor. No se troleen con la situación del cebo lluvioso. Porque necesitan el cebo lluvioso. Y el hecho de que aquí estén remarcando. Que se requiera cebo lluvioso. Quiere decir que no van a cambiar esa condición. Durante el Community Day. Sino lo que van a hacer. Es probablemente darnos una misión con el cebo lluvioso. Eso es un detalle que probablemente se revele dentro del post. Y probablemente sea así. No me sorprendería que es la típica misión. De captura tres gumis o algo así. Y nos dan un cebo lluvioso. Y caramelos gumis o algo por el estilo. Así que. Probablemente esa es la situación. Pero bueno. Siguiente. Tenemos. Investigaciones de campo. Con encuentros de gumis. Polvo estelar. Super Balls. Obviamente. Aparte de eso también. Las incursiones posteriores. Dígase desde las 5 hasta las 10 pm. Van a incursiones de Sligu directamente. En el que pueden derrotarlo. Y tener más gumis alrededor de ustedes. Lo que no está mal. Y obviamente exhibiciones de Pokémon. Y eso es todo lo que tenemos por acá. La única cosa como les digo. Que me queda pendiente de averiguar. Sería eso. Lo de la investigación del cebo. Del cebo lluvioso. Porque probablemente vaya a haber una. Eso me suena a que es la situación. Pero bueno. Esto no es todo. Les dije. Ok. Bueno. ¿Qué tan bueno puede ser Puño y Terno? Pues vamos a hacer. Echarle un poco ojo. De hecho. Esperen para quitar de ahí a Gudra. Vamos a echarle un poco ojo a esto. Aquí están viendo. A la derecha tenemos el simulador. Este de batalla de Pipipoke. Y a la izquierda estamos a Gudra. En todas las ligas. Me puse a buscar a Gudra. En diferentes ligas. Y se van a dar cuenta que. En liga. Es más. Vamos a hacer desde Super. Para verlo en orden. Super es Top 25. Lo pueden ver. Perdón. Ultra es Top 37. Como vimos recién. Y Master es Top. Parecido también. 28. Así que en todas las ligas. Es un buen Pokémon que utilizar. Ahora. En Liga Master. Es Aquacola. Cometa Draco. En Liga Ultra. Es. Creo que ese mismo set de Super. Sí. Aquacola. Y Latigazo. Y en Liga Super. Es ese mismo set de movimientos. Así que tenemos que probar. Esos dos campos distintos. Ok. Por si acaso. Entonces aquí a la derecha. Pueden ver. Además puedo hasta ampliarlo. Aquí a la derecha. Vamos a hacer aquí. Simulación de batalla. Eso es en Liga Super. Con el set de movimiento regular. Va a tener un win rate. De 43%. Contra el meta. De Liga Super. Si cambiamos. Y le agregamos. Puño Trueno. En lugar de Latigazo. Así que tenemos Aquacola. Puño Trueno. Es el nuevo set de movimientos. Que tendríamos. Hemos subido un 10%. Lo que no es nada. Poquito. De mejora. ¿Saben? O sea. Es considerablemente. Una buena subida. De las posibilidades. Que nos ha dado aquí. Eso está bastante bien. Déjenme un segundo. Y quitamos esto. Para que solo nos quede este. Eso. Eso es considerablemente bueno. Gente. Considerablemente bueno. La verdad es que sí. Ahora. Vamos a probarlo en Liga Ultra. Vamos a hacer el cambio. Aquí ponemos Ultra. 50. Vamos a poner. Ser recomendado de movimientos. Que va a ser Latigazo. Tenemos el meta. Y vamos a pelear aquí. A ver que tenemos un 40% en Liga Ultra de regular. Y ahora cambiémosle. A tener Puño Trueno. Voy a hacer el mismo cambio. Ya que. Asumiendo que. Como fue mejor para el otro lado. Tenemos. Oh. 40% igual también. Really. Aquí no ha cambiado. Aquí sí. Dice Tuner Punch. Interesante. Sí. Idéntico acá. Tal vez tenemos que cambiar el otro en Liga Ultra. Esa es una posibilidad. Vamos a probar. Quitamos Acuacola. Ponemos Puño Trueno ahí. No. Parece que en Liga Ultra. No le produce mayor cambio real. Ojo que estoy nada más cambiando del set recomendado. Porque también puede que con Puño Trueno. Por ejemplo. Digamos que el set se convierta. Que ahora sea Puño Trueno. Y cometa Draco. Para Liga Ultra. Esa es una posibilidad. No estoy analizando todos los sets. Oh. 50%. Interesante. Ya les quedó el dato. Liga Master. Vamos a hacer también aquí el cambio. Nuevamente vamos a poner el set actual de Liga Master. Sería Acuacola y Cometa Draco. Que nos lleva un 50% en Liga Master. Ok. Y cambiemos. Hagamos el mismo cambio que hicimos entonces en Ultra recién. Puño Trueno. Cometa Draco. Esto nos va a llevar a un 47. A ver. Esto se le puede llamar un sidegrade a cierto punto. Dígase que es similar. Solo que nos ayuden cosas distintas. Aunque claramente tiene un poquito menor de rendimiento. Pero dudo que vaya a ser esto una mejor opción. Yo creo que en Master va a ser más un sidegrade en general. Viendolo así. Sí. Creo que sí. Pero bueno. Ahí tienen las posibilidades y cosas con Goodra. Obviamente esto será mucho más analizado. Esto simplemente era como darnos un vistazo rápido. Claramente hay beneficios. Y reitero que un montón de gente ya de por sí lo estaba mencionando por algo. Es lo que quiero decir. Así que. Suena bastante bien el Comité de Gumi. No tengo ninguna queja sinceramente. Y sobra decir que no hay ninguna mención de Sligo o Goodra de Hisui en ningún lado. Y dudo que la haya en la publicación del blog post principal. Si no está aquí. Aquí estaría como destacado. Porque sería una gran cosa destacada. Así que digo. Por si acaso. Para que no se queden con la ilusión. Igual. Tranquilos. Ya llegará. Y ya hablaremos más de eso. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete!